Cuando mi mamá comenzó a perseguir este sueño, nunca nos imaginábamos que iba a significar tanto. Ese deseo suyo de convertir a Venezuela en el país con el más prestigioso cacao del mundo me contagió a mí, contagió a mi familia, contagió al equipo. Hizo que quisiésemos ser todos parte del sueño. Venezuela cuenta con la mayor cantidad de cacaos criollos y finos de aroma del mundo. Tenemos la genética y la pasión. Solo faltaba girar la mirada y poner el esfuerzo para rescatar el noble trabajo de productores, investigadores y expertos. Nosotros sabíamos que comenzar no iba a ser fácil. Sin embargo, cuando se unen a ti la gente indicada con pasión por hacer las cosas y por el buen trabajo, todo es posible. Para el BBVA provincial, el esfuerzo diario de Bernardo Machado y su equipo es el que mueve a nuestro país. Pensando en ellos, creamos la plataforma Camino al Éxito que brinda formación, reconocimiento y soluciones a las pequeñas y medianas empresas como la tuya para alcanzar sus metas. Entra ya en www.caminoalexito.com Regístrate y entérate de todas las posibilidades de crecimiento que tenemos para ti. BBVA Provincial. Adelante.